Sí, graba. Hola, Basilio. No estás mal. No estás mal, Basilio. Mira, graba. Graba, graba. La calidad de calidad. ¡Oyeme! Déjalo en paz. ¡Oye, oye! ¡Déjalo en paz! ¿Qué, qué, qué es tú? No la vimos, ¿Qué? ¡Ya déjelo! ¿Qué me vas a agarrar a estas pendejas? ¿Qué te pasa? ¿Idiota? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo te voy a agarrar a ti, pendeja. ¿Por qué? Esta no es tu... ¡Ya déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya déjalo! ¡Ya se contenta, verdad! ¡Ya se contenta, verdad!